Sí, verá, es importantísimo este anuncio porque el día de ayer se terminó el proceso de adjudicación y estamos ya prestos con el señor Ministro de Obras Públicas para firmar este proceso. Vamos a intervenir 11 puntos críticos, es decir, los más críticos que tiene esa carretera, en aras de continuar con el proceso y de que se haga una intervención íntegra y total de la carretera expandiendo los carriles. Este trabajo lo venimos haciendo desde el inicio de nuestra gestión acompañada de la gestión de la compañera Rina Campaín, junto al señor Ministro de Obras Públicas hemos venido trabajando mesas y mesas de trabajo hasta que hemos logrado que se intervengan estos 11 puntos críticos y que Esmeralda tenga la atención que merece porque eso es lo que nosotros hacemos en el diario Caminar. ¿Cuándo se la podría intervenir? Bueno, el día de ayer terminó el proceso, en la semana que viene esperemos que hasta el día miércoles o jueves ya estén firmadas las respectivas adjudicaciones y de manera inmediata ya estaría la empresa pública contratante empezando su intervención. ¿Se lo haría de manera directa al Ministerio de Obras Públicas y esta contrata a la empresa? Sí, es directamente con el Ministerio de Obras Públicas este proceso. ¿Otras gestiones que ha cumplido usted en Quito? Bueno, he tenido también mesas de trabajo en cuanto al agua potable de Esmeralda como ya es conocido por los esmeraldeños, un compromiso del señor Presidente de la República en conjunto con la compañera Rina Campaín y con la alcaldesa de la ciudad hemos venido trabajando las mesas y producto de estos tres meses de trabajo ya 13 barrios en Esmeralda tienen agua, son 36 de los que están considerados en la planificación lo mismo que en la hoja de ruta de esta última mesa que hicimos hemos quedado que hasta el 5 de agosto del año 2022 ya podemos decir nosotros que hemos terminado el proyecto las empresas contratantes que habían dejado abandonado el proyecto en este momento se encuentran permanentemente trabajando así mismo como la empresa pública del agua potable del municipio para ir corrigiendo aquellos puntos que están con problemas que una vez que se abren las bombas se brotan o se revientan estamos nosotros el día de ayer inaugurando en el barrio La Josefina agua permanente las 24 horas cuyos moradores son los testigos legítimos el Presidente de la República lo dijo y lo cumplió y lo estamos cumpliendo en unidad porque juntos lo logramos ¿Qué disposiciones se ha dado a propósito de la Navidad y el fin de año a los tenientes políticos, jefes políticos, comisarios municipales teniendo a mantener el orden, la seguridad? mantener el orden y la seguridad y sobre todo también dar cumplimiento a la última disposición del COE nacional nosotros tenemos ya los planes de contingencia que se elaboran en cada una de las mesas de trabajo para enfrentar tanto el feriado de Navidad como el feriado de fin de año anexo a esto la resolución que el COE sacó para que se cumpla a partir de hoy día 17 eso tiene que ver con la suspensión desde hoy la ciudadanía tiene que saber que no se darán, no se emitirán permisos para eventos públicos y cuyos eventos públicos que se dieron los permisos antes para que se den mediante este feriado van a ser respectivamente controlados sobre todo en las medidas de bioseguridad hemos articulado acciones con el municipio de Esmeralda en cuanto al COE cantonal para que ellos también den cumplimiento a estas disposiciones del COE nacional y así poder encontrar la razón de cuidar la salud de los esmeraldeños nosotros le pedimos a toda la ciudadanía que eviten las aglomeraciones de asistir a uno u otro evento por favor mantengan el distanciamiento las medidas de seguridad utilizar el gel, el lavado de manos, el alcohol y sobre todo su mascarilla de esa manera nosotros vamos a tener controlado que acá continuemos con no tenemos alerta de la nueva cepa acá en Esmeralda pero sí la existe en el Ecuador nosotros podemos continuar así como estamos siempre y cuando haya la colaboración de la ciudadanía